El Grupo de Química y Teoría Computacional de la Universidad Chaume I está desarrollando un proyecto de investigación sobre la defensa de las bacterias hacia los antibióticos. El proyecto centra su estudio en el mecanismo de la acción de las metalactamasas de manera teórica. Uno de los proyectos que estamos trabajando en este grupo es entender la resistencia que han generado las bacterias contra los antibióticos. Con el fin de diseñar moléculas que bloqueen la acción de estas. Les explicaré que las bacterias forman una pared celular que necesitan unas proteínas que los antibióticos lo que hacen es inhibirlo y entonces las bacterias no pueden producir esa pared celular y explotan. ¿Qué han hecho las bacterias? Han desarrollado unas enzimas, que son unas proteínas que catalizan una reacción y lo que hacen es cuando detectan el antibiótico esas enzimas lo captan y rompen el antibiótico. Por lo tanto, el antibiótico deja de ser efectivo. Lo que hacemos a nivel teórico nosotros es estudiar cómo funcionan esas enzimas al coger el antibiótico y romper lo que es la parte del antibiótico que desactiva la proteína que activa la pared de las bacterias. Estamos estudiando dos antibióticos, el imipenen y el cefotaxin, en varios sistemas enzimáticos que se llaman metalobeta-lactamasas, que es un tipo de lactamasas que rompen los anillos lactámicos de los antibióticos. En principio hemos hecho estudios en fase acuosa para luego compararlo con las enzimas y lo que es interesante de este tema es que estas enzimas están catalizadas, están con ayuda de unos metales que es diferente a otros estudios que se han hecho con otras enzimas similares. Entonces tenemos beta-lactamasas con un solo átomo de zinc y beta-lactamasas con dos. Entonces estamos estudiando eso, la diferencia de cómo lo hacen estas enzimas para romper los antibióticos y además estas enzimas tienen facilidad para romper diferentes tipos de antibióticos. Han generado las bacterias un escudo contra los antibióticos que además coge un alto espectro de antibióticos. Y por eso es bueno entender cómo funciona esto para encontrar otras moléculas que solucionen ese problema y hay muchos antibióticos ya que utilizan cuando los tomas un antibetalactámico que inhibe la enzima que rompe el antibiótico y así el antibiótico puede ayudar a romper la pared celular de las bacterias y así resistir muchas enfermedades. Gracias.